Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. La Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó los ataques que agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado cometieron contra buscadoras de una promesa por cumplir y hasta encontrarte. A través de sus redes sociales, la CNDH difundió un comunicado en el que explica que tras las denuncias públicas y difusión de notas periodísticas, entablaron comunicación con las buscadoras agredidas. El pasado 31 de enero, agentes de investigación criminal ingresaron al domicilio particular de una de las buscadoras en Celaya y a otro que utilizaban para organizar búsquedas de campo en Pénjamo. La CNDH señaló que lamenta y condena estas agresiones y que le dará seguimiento a este caso. Solo en el mes de enero de 2022, en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2021, en Guanajuato se registraron 515 denuncias más por narcomenudeo. Las cifras que da a conocer el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que en enero de 2022 se abrieron 2.111 carpetas de investigación por este delito y el año pasado fueron 1.596 denuncias. En comparación de un año a otro, la sociedad reportó 515 casos más. Hasta ayer en Guanajuato se han confirmado 25.344 nuevos contagios de COVID-19, lo que significa una baja del 19% en comparación entre el mes de febrero y enero. La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fátima Melchor Márquez, explicó que aunque este mes cerrará con una baja importante, las proyecciones advierten un nuevo incremento para verano. A nivel nacional, Guanajuato ocupa el lugar número 18 en tasa por casos activos y tiene el 3.4 del total de enfermos a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!